Septiembre 19 Dividido hasta los tuétanos Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y distiene los pensamientos y las intenciones del corazón Hebreos 4.12 Lectura adicional recomendada Hechos 2.14-41 Este versículo muestra que la palabra de Dios no es igualmente eficaz en todos En el caso de los elegidos la palabra es viva y eficaz puesto que al ser humillados por un conocimiento verdadero de quienes son los elegidos acuden a la gracia de Cristo Esto no sucede nunca salvo cuando la palabra penetra hasta lo más profundo del corazón Es preciso estipar la hipocresía que alcanza los recovecos más remoto de los corazones humanos No debemos sentir una leve pulsada sino una herida tan profunda que postrado ante la noción de la muerte eterna se nos enseña a morir a nosotros mismos En resumen nuestra mente jamás será renovada al completo Efesios 4.23 Hasta que nuestro viejo hombre muera atravesado por el filo de la espada espiritual Por eso Pablo dice que los fieles se ofrecen en sacrificio a Dios por medio del Evangelio Filipenses 2.17 Puesto que no pueden ser llevados a obedecer a Dios más que por así decirlo a través de la ejecución sumaria de su voluntad Ni tampoco pueden recibir la luz de la sabiduría de Dios más que por medio de la destrucción previa de la sabiduría de la carne que hay en ellos Nada de esto encontraremos en el réprobo puesto que o bien hará oídos sordos a Dios al hablarle mofándose así de él o bien clamará contra su verdad y se resistirá obstinadamente a ella En resumen tal como la palabra de Dios es un martillo así también el corazón de un réprobo es como un yunque que en su dureza repele los martillazos por fuertes que éstos sean La palabra de Dios está lejos de ser eficaz con ellos hasta el punto de atravesarlos hasta partir el alma y el espíritu De ahí que esta naturaleza de la palabra debe restringirse exclusivamente a los fieles puesto que sólo ellos son escrutados hasta los tuétanos de esa manera Meditación ¿Has utilizado el Espíritu Santo alguna vez la palabra para penetrar hasta lo más hondo de tu corazón exponer tus pecados diseñar tus pensamientos y hacerte clamar pidiendo misericordia? Tras haber conocido al Señor Jesucristo como un pecado necesitado ¿Sigue obrando en tu vida este ministerio de convicción de la palabra y el Espíritu para tu santificación? Septiembre 19 La adoración congregacional está diseñada para hacerte agradecido no sólo por las posesiones y logros sino por lo que se te ha otorgado en Cristo Aquella mañana llevé todas las seducciones y atracciones de la vida en este mundo caído a la alabanza Necesitaba orientar mis valores y recalibrar mi celebración Necesitaba convertirme una vez más en un hombre agradecido Más específicamente necesitaba estar agradecido no solamente por la tranquilidad las comodidades y los logros de la vida sino también por las cosas de valor eterno Necesitaba ver, entender y celebrar la gracia una vez más Fue el segundo canto del servicio de alabanza el que me regresó la tristeza por el pecado y el gozo de la gracia a mi corazón No hay lista de pecados que no haya cumplido ni lista de virtudes que anhele ni lista de bondades que posea que puedan otorgarme un lugar junto a ti Oh Dios, sé misericordioso Soy un completo pecador Mi única esperanza de justicia no se encuentra en mí sino en ti No hay humilde vestido ni ferviente oración ni manos levantadas ni profundo clamor ni exclamaciones de verdad que puedan justificar un solo pecado Mi justicia es la vida de Jesús Mi deuda fue pagada por la muerte de Jesús Mi pesada carga fue llevada por Él y sólo Él puede darme reposo No hay separación del mundo ni obra que haga ni regalo que dé que pueda limpiar mi inconsciencia y mis manos que haga que mi alma viva Pero Jesús murió y resucitó Al poder de la muerte venció Mi Dios es misericordioso y lo es sólo en Cristo Mi justicia es la vida de Jesús Mi deuda fue pagada por la muerte de Jesús Mi pesada carga fue llevada por Él y sólo Él puede darme reposo Y sólo Él puede darme reposo Al escuchar a mis hermanos y hermanas cantar y a dirigir cada frase comencé a recordar la magnitud de mi pecado que me imposibilita acercarme a Dios y la totalidad de la solución que se encuentra sólo en Jesucristo Mi corazón se deshacía entre lágrimas y risa La tristeza chocaba con la celebración mientras la gracia inundaba mi corazón El olvidar parece una cosa menor Olvidamos pequeñas cosas diariamente Nos frustramos por un momento Después recordamos lo que olvidamos Nos reímos y continuamos Pero el olvidar no es una cosa menor cuando se trata de la gracia Te roba la adoración, la identidad, la humildad el valor y la esperanza Gracias a Dios que Él nos ordenó reunirnos y recordar Para profundizar y ser alentado Colosenses 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!